Aquí en la puntilla para el Arquiteatro de Puerto Plata, estoy viendo que están marchando como me habían informado. Se están marchando a buen paso. Hemos tenido buena suerte porque hemos tenido tormentas que paralizan este tipo de trabajo. Entonces aquí lo que hay que tratar de avanzar lo más posible, cosa de que de enero a marzo esté listo. Ahora, antes de que termine el año, nosotros vamos a trabajar con el ayuntamiento, con el clúster y con las instituciones de aquí de Puerto Plata para dejar un calendario de actividades para el año que viene. Actividades artísticas, culturales, algunos actores extranjeros que vengan. Pero fundamentalmente que los turistas aquí, que los puertoplateños y que los dominicanos de otras provincias tengan la oportunidad de venir a ver estos espectáculos, ver este espectáculo de paisaje que hay aquí. Porque la verdad es que es difícil encontrar un anfiteatro en el mundo que tenga la característica de belleza que tiene este anfiteatro. Y además es un anfiteatro donde se están conservando y redescubriendo nuevas ofertas turísticas también, el museo. Estamos remozando algunas áreas de manera tal que aquí incluso esta es una zona que va a tener una frecuencia grande de turistas en el día, ni siquiera en la noche, haciendo un paseo y mirando esto que nosotros estamos observando aquí. Así que yo los felicito a ustedes por ser puertoplateños. Usted también, usted también. Nos felicitamos todos por ser puertoplateños.